Alma mía, corazón de mi aliento, hembra dulce y caliente, alma mía, sexo continente, gaviota bahía, amándote sobre el arrecife, estallan las olas en las rocas puntiagudas, estallas tú en mi alma, estalla mi fiebre en ti, profundamente, muy profundamente, dentro, muy dentro de ti. La gran lluvia del sur, cae sobre isla negra, como una sola gota, transparente y pesada, el mar abre sus hojas frías y la recibe, la tierra prende el húmedo destino de una copa. Alma mía, dame en tus besos el agua, el agua salobre de estos mares, la miel del territorio, la fragancia mojada, por mil labios del cielo, la paciencia sagrada, del mar en el invierno. alma mía, corazón de mi aliento, hembra dulce y caliente, alma mía, sexo continente, tabiota bahía, amándote sobre el arrecife. Algo nos llama, todas las puertas se abren solas, relata el agua un largo rumor a las ventanas, crece el cielo hacia abajo, tocando las raíces. Y así teje y desteje, su red celeste el día, con tiempo sal, susurros, crecimientos, camino. Una mujer, un hombre, y el invierno en la tierra, tú y yo, amándonos sobre el arrecife. Estallan las olas, en las rocas puntiagudas, estallas tú en mi alma, estalla mi fiebre en ti. alma mía, corazón de mi aliento, hembra dulce y caliente, alma mía, sexo continente, gaviota bahía, amándote sobre el arrecife. estallan las olas, en las rocas puntiagudas, estallas tú en mi alma, estalla mi fiebre en ti, profundamente, muy profundamente, dentro, muy dentro de ti. Música 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 Música